El tocar tu mano Estar donde tú estás me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás vivir sin ti No podrás escapar de mí Oh no Que has hecho con mi vida Que me tienes aturdido con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves la fuerza Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no Y estoy enamorado Ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Oh no Me devuelves la fuerza Me devuelves la fuerza Que me devuelves la fuerza Que un día no sea mía Tus manos, tu boca, tu cuerpo Y tus encantos No vas a poder Mamita No sabes que tú me quieres No podrás escapar de mí Oh no No ves como te sigo como un niño Buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso Eres tú Tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no Nunca Nunca Pero si quieres Inténtalo No No Gracias por ver el video.